El rey del pop regresa al primer plano de la escena musical. Escape es el segundo disco póstumo de Michael Jackson. Este lunes salía a la venta en Francia, un día antes que en Estados Unidos. Debe ser material que estaba en el fondo del cajón, pero bien en el fondo, en el sentido que al escuchar estas canciones tenemos la impresión de volver al pasado. No está mal, me resulta interesante escucharlo, dice este cliente. Las chansons no me gustan en la medida que se ve interesante escuchar. Pocos meses después de su muerte en 2009, los herederos de Michael y Sony firmaron un acuerdo multimillonario. Pretendían lanzar durante los siguientes diez años siete álbumes tanto de temas inéditos como reeditados. Para el disco Escape eligieron ocho canciones cantadas íntegramente por el artista. Luego encomendaron a un batallón de productores de éxito la misión de hacer su música más contemporánea, pero manteniendo la esencia y la integridad de Michael. Si bien los temas no figuran en ningún álbum comercial, seis de ellos ya han circulado en Internet. No es una cuestión de marketing porque son piezas nuevas. Sería marketing si trataran de hacer algo nuevo con lo viejo, dice Estefan. Una edición de lujo incluirá también las grabaciones originales de las canciones. Y aunque la crítica ha recibido este disco mejor que el anterior, sigue siendo fría a los intentos de resucitar al rey del pop.